Tengo entendido que todavía sigue en implementación, ¿no? Todavía no se implementa y esperemos que este año a ver si se termina ya de implementar y plantear los proyectos de... ¿O sea, prácticamente este de las oficinas rutas de aborción en la de los muchachos? ¿O es simplemente un ensayo político de este movimiento ahora? Lo que nos han mencionado es que sigue, está en implementación ya desde el año pasado. Pero es toda la gente que está ahí, es gente destacada. Ni siquiera tiene presupuesto. Exactamente, para el que trabaje y pueda ejecutar un trabajo efectivo, necesita presupuesto. ¿Hasta ahora qué ha hecho? Tengo entendido que todavía no sé qué proyectos se harán viendo hasta ahorita. O sea, estábamos por la cura de ese famoso ruta de agua. Porque el mismo hombre ahí, el ruta de agua, tiene que haber tenido pues toda la prueba autística, financiera, pero ni siquiera creo que existe. Mencionaron que estaba en implementación, pero como usted menciona, si este año no se termina esta implementación y no se han dado recursos necesarios, ¿qué proyecto se va a ejecutar, señores, en 2025-2026 y ya se va a acabar la gestión? Y no se va a hacer ningún proyecto, ¿no? Y eso no puede ser. ¿Este movimiento de agua justifica realmente su nombre? ¿Están haciendo derecho algo por el agua? Están empezando estudios, nosotros como sociedad civil estamos viendo esto, la represa de Cochajirca, por ejemplo, que lo planteamos como mancomunidad municipal, Huarac, Huarac Independencia, hace dos, tres años. Están empezando los estudios. Vamos a ver qué resultados hay este año. Vamos a ver qué resultados hay este año.